¿Qué pasa con los niños que quedaron huérfanos por el COVID de sus padres, ambos o alguno de ellos? ¿En este sentido sigue este programa? ¿De qué manera les han seguido apoyando? ¿Cómo ha sido el trato para ellos? Básicamente, los niños y niñas que han quedado huérfanos, se les ha integrado con algún familiar. Lo que queremos en el IFE estatal es no tener niños en los alberes, es tratar de que estén en familia. Y bueno, ha habido la oportunidad de que algún familiar se acerque y los proteja, los resguarde y eso ha sido lo mejor para ellos. Realmente los niños que tenemos ahorita son niños que han sido abandonados de alguna manera o que tienen alguna condición o alguna discapacidad. ¿Estos niños que se le han dado a sus familiares es a través de una adopción legal o cómo sería el procedimiento? Si no es familia, nada más se les entrega a la patria potestad o algo así. Sí, a la familia. Y ahí entra la fiscalía. Y ahí nos vamos nosotros. Y los que permanecen actualmente por esas otras situaciones en los albergues, ¿de cuántos estaríamos hablando? Pues ahorita en el albergue de Conecali tenemos 140 niños. Este año hemos entregado 13 niños en adopción que vienen no solamente aquí del Estado, tenemos de toda la República que por ser el Estado que facilita más una adopción, pues se acercan más aquí a Veracruz al IFE estatal. ¿Y esos 140 niños tienen mucho tiempo de estar allí? No, no, no. Hay unos que pues sí son niños institucionales que pues sí, por alguna condición que tienen varias discapacidades, pues siguen estando con nosotros, pero están muy bien resguardados, muy bien atendidos. Y los que pues tenemos la oportunidad de que tengan una familia, pues le damos salida inmediato. ¿Y hay en trámites adopciones actualmente? Sí, sí tenemos bastante, pero pues sí se hace un estudio muy riguroso para que el niño pues se quede con la mejor opción. Y le damos seguimiento cuando el niño es adoptado, estamos en comunicación constante con la familia, se hacen visitas o se habla directamente con el niño si quiere seguir. Normalmente pues no regresa ninguno, están muy contentos, nos mandan fotos. Pues ahorita en vacaciones andan en la playa, andan de vacaciones. Y la verdad yo estoy muy contenta porque pues eso a nosotros, a la familia del IFE estatal, nos hace muy felices. El hecho de que Veracruz sea el que más facilita, como dice, las adopciones, hace que se puedan otorgar más niños en esta condición. Somos pues uno de los estados que más niños pues les agiliza, les da la facilidad de integrarse a una familia.